El director del Centro de Emergencias Médicas lanzó una advertencia al plantel médico de dicho nosocomio ante la visible ausencia de los doctores. Los mismos llegan a sus puestos de trabajo, marcan asistencia y luego se retiran sin brindar atención a sus pacientes. Del 100% de médicos del Centro de Emergencias Médicas, un 15% realiza este tipo de hecho ilícito. Serán severamente sancionados, advirtió Filártiga. Me quejo en general, en todo el año, hay un porcentaje de médicos que vienen, marcan y se van. Y vuelven a la noche a marcar su salida y se van. Y no vienen al servicio. Entonces yo tengo que estar constituyendo escuadrones que hagan exámenes en el lugar para ver si está la persona que marcó, lo que se llama in situ. Y voy a empezar a sancionar severamente a la gente que no cumple con su horario. Es un horario pactado, establecido en un contrato, tienen un sueldo por eso y estafan al Estado al no venir a trabajar y cobrar. Y es difícil saber eso porque justamente no tengo toda la forma de pillarle a todo en su fechoría. Pero debe haber un 15% fácilmente de gente que está acostumbrada a eso. Pero en todas las instituciones del Estado yo creo que es lo mismo. Vienen, marcan, se van. Claro que acá a lo mejor es más visible o más fácil hacer esa trampita que en otras instituciones donde están en un escritorio y enseguida se les ve. Pero yo tuve casos cuando era decano de la Facultad de Medicina de una señora que venía con dos carteras. Dejaba una cartera sobre su escritorio y salía y todo el mundo decía, ha de estar por ahí porque acá está su cartera. Y ella volvía a la noche a buscar su segunda cartera. Doctor, ¿qué tipo de sanciones se pone en este tipo de sanciones? Y para comenzar se te tiene que hacer una amonestación que es la única sanción que se hace sin sumario. Todas las otras mayores sanciones requieren de un sumario administrativo. Residencia y ya de la residencia. Con imágenes de Sergio Ucedo, informó Lorena Ponte para ABC TV.